Estamos en la información de última hora con nuestra compañera Marielos García. Encuentran restos humanos en Sacoc, Chiquito, Misco. Y Marielos nos tiene los detalles al respecto. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Eli, televidentes que sintonizan a esta hora noticiete en efecto. Y es que en la 69 calle y el boulevard principal de Sacoc, Chiquito, zona 6 de Misco, han localizado restos humanos. De primera mano se informaba de que se trataba de los restos de una mujer. Sin embargo, luego de que el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y Socorristas de Bomberos Municipales de Misco y bomberos municipales trabajaran en el lugar para sacar estos restos, se pudo verificar que se trata de un hombre y de una mujer, es lo que ellos han notificado. Se puede observar en los videos que es un barranco donde prácticamente está instalado un basurero clandestino. Las autoridades nos informaron de que ellos fueron notificados por personas que se dedican a tirar basura por el sector. Al parecer andaban recolectando leña y también tirando basura por el sector. Se alarmaron al ver las piernas y brazos de restos humanos prácticamente. Y por esta situación notificaron de inmediato a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público. Y es lo que han informado. Se rumoraba de que habían más restos enterrados. Sin embargo, a esta hora de la tarde, ellos han informado que únicamente se tratan de restos de una persona y de un hombre. También algo importante que mencionar es que no encontraron vestimenta ni documentos, por lo cual no se tiene información de quién se pueda tratar. Pero ya el Ministerio Público ha procedido a trasladar los restos a las instituciones responsables, a los correspondientes, para poder verificar toda esta situación y realizar todas las pruebas para luego presentar con la identificación de ambas personas. Él y es lo que nosotros se podemos trasladar a esta hora de la tarde. De lo que se registró este hallazgo de violencia en el sector de Sacoj, Chiquito, zona 6 de mi. Gracias, Marielos, por brindarnos esta información. Qué lamentable hallazgo. Estaremos al pendiente de las investigaciones y, por supuesto, de los resultados del INASIF. Muchísimas gracias y buenas tardes.